Hola, ¿cómo están amigos y amiguitos del canal? ¿todo bien? Bueno, en este sencillo video te voy a mostrar cómo descargar e instalar PKXD para tu PC, para tu ordenador En fin, acceden con el enlace que les dejo en la descripción o van al navegador y ponen playpkxd.com barra es Yo les dejo el enlace en la descripción para que ustedes con un simple clic vayan a esta página que ven en pantalla y le van a dar aquí a descargar ahora y acá te pregunta en dónde vas a jugar si en tu teléfono celular, tu smartphone o en la computadora yo lo voy a descargar para mi PC con Windows entonces aquí le doy ahí y acá hay que aceptar los términos y condiciones recordar que el juego para PC hace poquito que salió y está en beta por lo tanto tal vez puede que haya algún fallo y eso pero lo que te dicen los desarrolladores en el juego es que bueno, te tomes la molestia de reportar si ves algún fallo, algún error o mismo una sugerencia para cambiar algo en el juego bien, acá ya se instaló, como ven, o podemos ir arriba a la derecha aquí en estos tres puntitos yo estoy usando Google Chrome, le doy ahí y voy a descargas y acá me muestra que sí, que ya se descargó el launcher de pkxd entonces le doy aquí y ya se comienza a instalar el launcher de pkxd voy a minimizar el navegador para que puedan ver acá se está instalando el pkxd launcher y la verdad que es muy rápido acá, acá está entonces esperamos a que se termine de instalar y ya, bueno, en este caso ya se instaló y le damos jugar aquí y bueno, vamos a ver cómo funciona este juego en la PC porque claro, inicialmente el juego es un juego para Android pero bueno, ahora, como decía, está en beta para PC, para ordenador bueno, yo, a mí ya me salió aquí el personaje y por lo que yo tengo que dar click en la pantalla para que se mueva la cámara pero, no sé, bueno, eso es algo que tendría que ver si puedo solucionarlo yo o es un error del juego en Windows porque tengo que dar click en la pantalla para poder hacer esto para poder mover la visión la visual, no sé, como quieras decir después todo lo demás es igual te mueves con W, A, S, D saltas con la espaciadora y bueno y bueno, así está la cosa bueno, espero que este sencillo video haya sido de utilidad y... se cayó y bueno, será hasta el próximo video dejame en los comentarios qué te parece y bueno si querés que siga subiendo algo de esto relacionado a este juego ahí en los comentarios que pasen bien será hasta el próximo video chau chau